González, oficial de recaudación de fondos de UNICEF en Uruguay. Se viene un nuevo programa, una nueva edición, ¿no? Sí, muchas gracias por recibirme. Sí, se viene una nueva edición, esta vez distinta. Es el año número 19 de nuestro programa de recaudación. Pero bueno, en esta situación que estamos viviendo como país, va a ser un poquito distinto, pero estamos súper contentos de nada, por llegar a las casas de todas las personas con nuestro mensaje y con la voz de los niños. Isa, se habla mucho de cómo está afectando a los adultos mayores, porque son de la franja más vulnerable ante el coronavirus, pero los niños también han quedado en una situación muy vulnerable, porque UNICEF está poniendo hincapié muy importante en esto, en cuidar a los niños, en que estemos atentos y brindarles herramientas en este momento siempre, pero en este momento especialmente. Sí, Lucía, es que es así. Hablamos de cómo los adultos mayores son la población más vulnerable, afectada directamente, pero un tema colateral, los niños. Estamos hablando desde UNICEF, los queremos como traer en el centro, porque pueden ser, o sea, esta crisis sanitaria se puede convertir rápidamente en una crisis de los derechos del niño. Estamos hablando en Uruguay y en el resto del mundo. En Uruguay, si bien la crisis no está tan grave como en otros países que estamos viendo, como país, como sociedad, están sucediendo cosas. Hablamos que en Uruguay, por ejemplo, de la mitad de las personas que viven en situación de pobreza, casi la mitad son niños, ¿verdad? Y estamos hablando de niños sumamente vulnerables en nuestro país, de niños que no están yendo a la escuela, no están recibiendo educación, que sus padres están quedando sin trabajo, que los niveles de estrés están muy altos, entonces... O sea, que quedan por fuera del sistema. Están por fuera del sistema y están muy vulnerables con situación de abuso, o maltrato, estamos hablando de que no pueden... Las situaciones de violencia, la violencia doméstica en Uruguay es la que más afecta a los niños, el abuso y el maltrato. Entonces, estamos hablando de que hoy no están pudiendo acceder ellos mismos a poder charlar, denunciar o hablar en la escuela, en sistemas de salud, porque todo eso no está sucediendo, ¿verdad? Entonces, esto puede estar escalando aún más. Entonces, hablamos de que algo que es una crisis sanitaria, rápidamente se puede convertir en una crisis de los derechos de los niños. Y UNICEF está ahí, está trabajando, o sea, en el mundo, estamos hace más de 73 años, en Uruguay hace 30 años que estamos en el país, trabajamos a largo plazo con los niños. No es algo que hacemos algo puntual y nos vamos, sino que trabajamos primero para incidir durante estos 30 años siempre en políticas públicas, en hacer cosas que tengan un impacto en los niños, en la vida de los niños y sus familias, y que se queden a largo plazo y que puedan llegar a todos los niños. Entonces, ahora lo que estamos haciendo como respuesta inmediata ante coronavirus es, trabajamos directamente con el Sistema Nacional de Emergencia para llegar realmente a los más vulnerables, a estos chicos que les decía que son quienes están más desprotegidos. Hemos entregado kits con UCC y con Canelo Al Escrece Contigo, kits de higiene, por un lado, para las familias que no tienen lo básico, y kits de apoyo psicosocial, que son unas cajas que uno ve y son cajas con juego, con materiales para las familias, para los trabajadores, si son centros de atención, para niños que están viviendo en instituciones, por ejemplo, pero son cajas que a través de lo lúdico, los niños es que se expresan, ¿verdad? Es que ellos transmiten... Es que es lo que necesitan también, ¿no? Sí, que no solo la higiene y eso, es un todo. Exacto, ellos tienen que sacar para afuera también lo que les está pasando y sus mamás, sus papás, sus abuelos, sus tíos, quienes estén ahí, a través del juego es que lo logran también, ¿verdad? También estamos entregando sacaleches, por ejemplo, también a unas poblaciones como muy vulnerables, porque la lactancia es súper importante y muchas mamás, si están afectadas con el virus, no van a poder dar de mamar. Entonces, sacándose la leche van a poder hacerlo y continuar así. Y también, de repente, aunque no estén afectadas, hay mucho miedo, ¿no? Exacto. Sí, Lu, vos fuiste parte de una campaña, ¿no? Sí, una campaña que me invitaron, que me encantó participar, que habla de eso, ¿no? De que, bueno, muchas veces las mamás, ya por si la lactancia es muy difícil, tenemos muchos miedos de que no se afecta al bebé o que hay cuidado de tener, ¿no? El tema de la higiene, el contacto tan cercano, bueno, pero... Y en eso reafirmar que la lactancia siempre es la prioridad y intentar, más allá de que uno esté nervioso o estresado porque no tiene trabajo su pareja o lo que sea, es tratar de no cortarlo. Exacto, exacto. Y durante el programa de televisión, ahora el 16, vamos a estar contando las cosas que estamos haciendo acá localmente. Acá les conté un poquito, pero son bastantes más. Lo que estamos haciendo en el resto del mundo, porque también UNICEF trabaja globalmente. Hoy tenemos 90.000 personas en Uruguay que colaboran todos los meses con los niños. Primero sí están los niños uruguayos y lo que más necesitan, pero también algo se envía para los niños que están en el mundo. Estamos hablando de niños viviendo las guerras más atroces. O sea, sabemos que en el mundo hay 900 millones de niños que no tienen agua, no tienen lo más básico, ¿verdad? Y UNICEF está ahí trabajando localmente para poder potabilizar agua, para poder llevar lo que se necesita. Entonces también vamos a contar durante el programa de televisión lo que nuestros compañeros de UNICEF están haciendo en esos países que nos llenan de orgullo. En la campaña, en las redes, está la campaña donde Natalia Oreiro te invita a cerrar los ojos. Ah, la viste, sí, ahí está en mi hijita. Increíble, divina. Además ella como embajadora, también va a estar Julian Weich desde Argentina. ¿Cómo va a ser? Acá también van a estar Diego Forlán y María Noel Richeto como embajadores de UNICEF. La verdad que este año, como estamos en todos los canales, estamos reemocionados. Va a estar Coco conduciendo también acá por la casa, gran representante con Nole. Después va a estar Diego Forlán, va a estar María Noel Richeto, va a estar Julián un rato porque después tiene un programa en vivo, se tiene que ir. Y Natalia Oreiro, por supuesto. Y después diferentes comunicadores de los restos de los canales. Y va a ser como algo distinto para nosotros porque siempre... No hay menor que se sumen todos los canales, ¿no? Creo que eso habla también del momento que estamos viviendo como país y que está todo el mundo comprometido. Sí, de la solidaridad de todos y poder llegar a todas las personas con este mensaje. Para nosotros, o sea, el programa de televisión lo vivimos de un lugar muy positivo también. Es realidad, es real que los niños están en condiciones que no deberían estar. Los niños están pasando cosas que nos avergüenzan. Pero también es real que hay organizaciones como UNICEF que están haciendo cosas. Entonces, también tiene eso positivo de, sí pasan cosas, pero qué lindo es que todo esto está sucediendo. Y qué lindo es que las personas desde su casa colaborando de una forma sostenida, comprometida, en el largo plazo, con algo que no les moleste el bolsillo, como decimos. Pero que sí, entre todos, están colaborando. Y todos poder estar ahí para esto y transformarlo en algo positivo. De que el uruguayo es solidario, que los canales todos juntos son súper solidarios. Que las personas, les digo que hay 90.000 personas que colaboran en Uruguay. Eso habla de que el uruguayo es súper solidario, ¿verdad? Entonces, nada. Siempre se ha puesto la camiseta en el 60.000. Y la gran mayoría, perdón, es gente trabajadora. Claro, nada más. Es gente que hace el mango. Sí, sí. En esta oportunidad pueden colaborar, bueno, el mismo día del programa, pero cómo pueden colaborar durante el año. ¿Cómo se hace? Mira, nosotros lo que buscamos es que las personas se comprometan desde este lugar haciéndose socios. Lo que estamos durante el año o este día puntual, vamos a invitar a las personas que se sumen de forma comprometida. Por ejemplo, donando 150 pesos por mes, llamando al 0908 6468, desde el teléfono fijo, es el teléfono que casi no usamos, pero que ahora, como estamos tanto en nuestras casas, está ahí cerquita. Que parece un mueble, pero decís, sí, acá no guardo nada, ¿qué hago? Levantá, discás, ahí tenés los teléfonos y donás. Son 150 pesos por mes, que si lo pensamos, yo les cuento como grandes problemas que tienen los niños, y uno dice, bueno, pero 150 pesos por mes, que son 5 pesos casi por día, ¿cómo voy a cambiar esto? Y el espíritu es ese, que entre todos, con lo que podamos, pero de forma que lo hagamos en el tiempo sostenida, UNICEF puede planificar su ayuda, UNICEF puede proyectar qué es lo que va a entregar, y de esa forma así, eficiente y efectiva, es que la ayuda llega. Y en eso, recalcar que no es asistencialismo, que esto es una cosa de comprometerse, de que yo quiera realmente impactar en la vida de alguien, porque está todo bien con las políticas de asistencialistas, que sirven en momentos puntuales de impacto, pero esto es a largo plazo, es ahora y el año que viene, y si pensamos, si lo vemos en 5 pesos por día, ¿en qué gastas 5 pesos por día? ¿Cualquier cosa? No, exacto. Sí, sí, exacto. UNICEF nace de una emergencia, nace de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando era todo un caos, no había fronteras, o sea, cuando había miles de niños huérfanos, precisaban leche, UNICEF nace ahí, como la Agencia de Naciones Unidas, para ayudar a esos niños, con algo sumamente asistencialista en el momento, porque era lo que se necesitaba. Después el rol, dependiendo de los países, lo que sea, va cambiando. En Uruguay, ahora estamos viviendo un momento puntual, muy concreto, en el que hay cosas que hay que entregar de forma emergente, o sea, de emergencia, así como muy concreta, pero el trabajo de UNICEF también está en trabajar con el gobierno, con organizaciones de la sociedad civil, todos juntos, porque así es como se logra tener un impacto sostenido. UNICEF lo que busca es incidir en proyectos piloto, por ejemplo, lo que fueron Centros CAIF en su momento, hace 30 años, fue lo primero que hace UNICEF cuando llega al país. En su momento era algo como súper innovador, era como algo, UNICEF pagaba los sueldos, pagaba como todo, todo articulaba, estaba ahí en todo eso, y después se mostró el impacto que tenía, era algo muy innovador, porque era ir directamente a las familias que más nos necesitaban, con los niños más chiquitos. Y después eso fue cambiando, el rol del Estado dijo, ah, mira, esto funciona, esto tiene un impacto en la vida de los niños. Sí, lo que son los centros CAIF para... Claro, entonces, el presupuesto que puede tener el gobierno, al lado del presupuesto de UNICEF, es nada, pero UNICEF lo que puede hacer es eso, detectar proyectos pilotos, y que escalen en el tiempo. Y esa es la forma de trabajo que tenemos, y eso es lo que buscamos. UNICEF trabaja por todos los niños, haciendo foco, sí, en los más vulnerables, y que ahora nos necesitan tanto. Y se recordamos entonces... ¿El horario del programa? Ahí está, el horario del programa. El horario del programa es... Próximo sábado. Próximo sábado. Este sábado. Es de 6 a 7, después hacemos un cortecito para el noticiero, que es tan importante en estos momentos, y arrancamos después del noticiero, hasta medianoche, un poquito más. Perfecto. Así que, Coco, preparate, descansá, porque te precisamos... Para ir la energía para rato, olvidate. Me voy a acostar tarde, hacía tiempo que no me he acostado. Sí. Es tremendo, es tremendo. Isa, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros, y felicitaciones por el trabajo que realicé. Gracias, muchas gracias. Éxitos y nos vemos el chavo. Gracias. ¿Vamos a la pausa? Un pausito, ya venimos. Ya venimos.